¡No! Pájaro que vuela No es consciente del peligro Del acechante cazador Memorias de un joven Caminando por las calles Cabeza gacha y pundonó Y los tiempos han cambiado Hemos vuelto del infierno El ángel de la guarda Ya nos ha dejado tiras Carretera y manta Para un viaje a lo salvaje Y mientras tanto cuídate Y mientras tanto cuídate Cantos de sirena envueltos en papel de plata Cómplices de engaño Y de dolor Pateando por las calles Peleando por las calles Peleando por las calles Y mientras tanto cuídate Peleando por las calles Patro de la Peleando por las calles Peleando por las calles Del acechante cazador Largos días solitarios, largas noches de orgía Juega el caballo ganador Y los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno El ángel de la guarda ya nos ha dejado tirados Carretera y manta para un viaje a lo salvaje Y mientras tanto cuídate Y mientras tanto cuídate Y mientras tanto, tanto cuídate Y mientras tanto cuídate Carretera y manta para un viaje a lo salvaje Carretera y manta para un viaje a lo largo Carretera y manta para un viaje a lo largo